¡Papá! ¡Papá! ¡Medi! ¡Opa, ahí! ¿Quién es el paseo del día? ¡Mamá! Ya me es un po. ¡Mamá! 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 Maurito, su favor. Mordica. Eh... ...es el agua, con sí que sale... ¡Mamá! ¡Mamá! Jueguen, jueguen, bien, 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 bien. Buena Bauti, buena Bauti, buena. Ramiro, Ramiro, Ramiro. Ahí vos, Mauro, con este. ¡Jale, Johnny! ¡Mete la Toto! ¡Cambiá la Toto! ¡Cambiá la Toto! ¡Cambiá la Toto! ¡Picó, picó! ¡Una Marce! ¡Bien! ¡Outro, pero jamás! Viene, entonces. ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Gol saltino! ¡Anda Ramiro! ¡Ano ramiro! ¡Gol! 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 ¡Eh! ¡El pique! ¡Dale! ¡Eh! ¡Saluden, dale! ¿Cómo te llamás? Alechis ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi padre, a mi tío y a mi abuelo Dale, ¿quién sigue? ¿Vos? ¿Tu nombre? Dale, me encanta ¿Vos a quién se lo dedicas? A mi papá y a mi mamá Bueno ¿Nombre? Ramiro Decime Ah, Facha Se lo dedica a toda mi familia Dale ¿Quién más? Soy una abuela Se lo dedico a mi mamá Se lo dedico ¿Por qué se va para atrás? ¡No! Juan Se lo dedico a mi papá Bien, Juan ¿Vos? Franco Se lo dedico a mi papá y a mi mamá ¿Arcelito? Hola, yo soy bautista Me digo Se lo dedico a... ¿ kwestien? ¡Dame! ¡Oh, hay uno más! ¡Oye, hay uno más! ¡Dame! Todo lo que me lo conocen es que me vieron a adelantar Muchas gracias ¿Alguien más? ¡Mauro! ¡No, no, es Mauro! ¡Mauro, es! ¡Maduro, eh! ¿Qué tenés más vos? ¡Mauro, es! ¡Mauro, es! Se lo quiero dedicar a todos los que me vienen a luchar Gracias.